Hola que tal amigos como están? bueno en esta ocasión fue una canción que hizo Johnny Rivera se llama es mi madre voy a explicar primero que todo la introducción y el punteo que lleva y después os explico lo que son los acordes también los invito para que se suscriban a mi canal y aquí en la campanita de notificaciones entonces vamos con el vídeo bueno amigos entonces esta canción está aquí en el tono de si menor si? aquí en la guitarra se ubica en la parte del punteo inicia si? acá en el traste séptimo primera cuerda y octavo segunda cuerda y acá abrimos si? cerrado cerrado nos abrimos y acá abierto si? y después acá subimos acá a la segunda cuerda traste octavo y tercera cuerda traste noveno cerrado y después acá esta posición si? que sería acá abrimos cerrado cerrado y acá sería sexta acá hacemos la primera cuerda traste diez y segunda cuerda traste séptimo si? y tenemos acá en la segunda cuerda hacemos si? séptimo y octavo séptima y acá y acá primera cuerda traste seis nuevamente acá siete y ocho siete y acá primera cuerda siete y cuatro seis miren la parte del re quinto que es si? acá el traste doce segunda cuerda doce catorce quince si? nuevamente doce primera cuerda después quince primera cuerda y diecisiete entonces diecisiete primera cuerda si? llegamos hasta acá el siete y siete quince 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 y quince 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 c y nuevamente acá 15, 14 y 15 de la segunda cuerda así es así hace eso sí, ahí sigue sí, acá entra este séptimo nuevamente, segunda cuerda y acá acá entra este bueno, primera cuerda y 11, perdón, la segunda cuerda nuevamente otra vez acá nuevamente otra vez pero ya se vea para acá ¿sí? al 3, T, 6 primera cuerda y quinto de la segunda cuerda y finalizamos ¿sí? 14 12 10 y 12 segunda cuerda ¿sí? ahí terminó ya y ahí inicia la parte ya de la voz ¿sí? esa sería entonces inicia si menor y usted, eso es un huevo ranchero todo hacia abajo si ¿sí? tengo la mejor mejor pasamos a un Si7, ¿sí? ¿sí? ¿no? Si7 ¿sí? mujer del mundo mundo mi menor mundo ella ella la 7 ella la tradiciona tradiciona re mayor ella otra vez ella fa si menor ella nunca me miente nunca me miente miente mi menor ella ella otra vez fa sostenido 7 si no no me abandona si menor ella la que su nuevamente repite la batería ella la que su si yo suyo ella la 7 llora cuando lloro ella me protege si me si me me quiero te lleno para el color es mi madre ahí pasa mi madre es mi si si va a ser mi madre si madre la marina Dios la hizo con toda con toda que dios la hizo con toda con toda con toda con 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 todo con Sol y Fa 2-7 Fa 2-7 Se queda ahí en Fa 2-7 Solo ella está de paciencia Hasta cuando llega la paciencia Ahí se pasa así menor Paciencia Nuevamente Es mi madre la fuente que inspira Y con gusto le canto Sol y Fa 2-7 Fa 2-7 Agradecerle No me alcancen a la vida Se queda ahí Y ahí ya Y ahí repite otra esto igual que Repite igual que al principio Lo único que cambia es la letra Y ahí para finalizar Al final del día Lo mismo acá Y al 3-7 Y salta acá 3-3 Pas acá Al 3-7 Y bajada nada más A ver si eso Y de acá En sextas Tocando la primera cuerda Traste 10 y la tercera cuerda Traste 11 Traste 9 Primero y el 3-7 Y el 3-7 Primero y el 3-7 Y el 3-7 1-2-3 Y terminar Y terminaría Listo amigos Entonces ahí termina la canción Es mi madre que hizo Johnny Rivera Recuerden suscribirse en el canal También aparezco en facebook Como arroba del punto espinoza 2 Ahí también tengo otros tutoriales En repinte en guitarra Muchas gracias Música Música Música